¿Qué es el sistema sanitario? Al principio empecé a trabajar en políticas de salud y es donde ya me he ido quedando a lo largo de estos años. Principalmente he trabajado en tres temas, uno que es el sistema sanitario, después las desigualdades sociales en salud y también las condiciones de trabajo de enfermería. Yo he trabajado en diferentes países, he trabajado en países ricos, como son países europeos, también en países muy pobres como puede ser Mozambique. En el contexto de Mozambique la salud pública es muy pobre, es muy precaria. Por ejemplo, Mozambique tiene una enfermedad llamada cólera, que en Europa fue erradicada hace ya unos siglos. Entonces eso es un pequeño ejemplo de cómo la falta de agua potable, que es un bien básico, puede repercutir en la salud de la población que no la tiene, que no tiene este bien básico. Una parte de mi tesis que trabajé intentando ver cuáles eran los datos que había en Mozambique para ver las desigualdades en salud, para ver poder determinar las poblaciones del país y ver qué diferencias había. Pues los resultados de ese estudio eran que no había datos, los datos eran muy pobres, eran datos muy centrados en la salud materna e infantil. Y en cambio, por ejemplo, en términos de raza había muy pocos datos, en términos de clase social había muy pocos datos. Desde los países ricos lo que no se puede hacer es llevar el ejemplo de un país rico a un país pobre porque no va a funcionar. Si cogemos, por ejemplo, el marco de los determinantes sociales en salud, puedes ver que hay unos determinantes muy macro como son las políticas, como es la globalización, como es el colonialismo, que determina las posibilidades que hay en una parte y en otra de desarrollar una vida saludable. Los países pobres vienen muy determinados por el tipo de financiación que reciben. Y el tipo de financiación muchas veces no es para construir un sistema de salud pública, un sistema donde se priorizan los bienes fundamentales, como es la vivienda, como es el agua, como es la sanidad, sino que son fondos dirigidos a determinadas enfermedades o a determinados problemas muy específicos y muchas veces en zonas concretas. Enfermería dentro del sistema sanitario es todo. O sea, dentro de las unidades sanitarias probablemente más remotas hay personal sanitario que normalmente es una enfermera o incluso muchas veces con menos formación, una única persona por toda una cantidad de población muy importante y donde hace todo. Luego también hay enfermeras que están en posiciones políticas y están en organizaciones o trabajando dentro del ministerio. Yo creo que es muy importante que haya enfermeras trabajando en estas posiciones porque enfermería es clave, es clave en la atención sanitaria, en la atención clínica, pero también es clave en las decisiones políticas que afectan a la salud de la población, no solo a sanidad, sino a la salud en general. Y la Organización Mundial de la Salud es uno de los sitios donde yo creo que más enfermeras deberían estar, no solo en el Departamento de Recursos Humanos, sino en cualquier departamento que hay allí. La pandemia del COVID lo que ha visibilizado es que existe una red muy precaria a nivel social y sanitario en este país. Y yo creo que realmente partíamos de unas condiciones muy, muy precarias, especialmente en relación al trabajo de cuidados, en relación a los trabajadores que ahora mismo son considerados esenciales, pero que la mayoría hasta el momento eran considerados como poco cualificados para justificar unos salarios muy bajos o unas condiciones de trabajo bastante precarias. Eso también se traduce al sistema de salud y sanitario público. Y yo creo que el Estado español venía arrastrando ya unos déficits de inversión muy importantes. En este sentido, enfermería ha llegado al límite físico y mental. Y los datos que son catastróficos lo muestran. Lo revisaba para esta entrevista y hay más de 52.000 sanitarias contagiadas. No está fácil. Yo no lo he tenido fácil, por ejemplo. Yo cuando terminé la diplomatura, las herramientas que tenía para hacer investigación eran bastante pocas. Y al final, para mí lo que fue clave fue formarme en grupos multidisciplinares. Creo que es interesante aprender de otros tipos de investigadores, de otros tipos de... Por ejemplo, yo estuve en el departamento de económicas o también haciendo políticas. Y al final, yo creo que enfermería, lo que puede aportar con los cuidados a la comunidad, que no es solo al paciente, sino a la comunidad, entendido como una forma de cuidar política, es mucho. Y el background que tiene enfermería no lo tienen otras profesiones. Es decir, eso es algo positivo. Por otra parte, sí que es verdad que yo creo que se debe desarrollar más herramientas y formación específica para que las enfermeras puedan estar en los puestos de dirección de grupos de investigación.